Hola, soy Roberto Araya, ahora vamos a ver la fracción 1 cuarto, 1 de cada 4, es como una posición en una regla, aquí hay una regla, y entonces tenemos que dividir esta regla en 4 partes, 2 y 2, tenemos 4 divisiones, que las vamos a marcar. Para identificarlas claramente, aquí está nuestra regla, vamos a hacer para el 1 cuarto, aquí están las divisiones, para recorrerla entera, la regla entera, se requieren 4 saltos, 1, 2, 3, 4, hay que recorrerla, pero nosotros vamos a ir a la posición de solamente hacer un salto, o sea, hasta aquí, hasta ahí, entonces hay que decir que esta posición, que está acá, es 1 de cada 4, 1 cuarto, es esa posición. Entonces, 1 de cada 4 o 1 cuarto es la posición cuando hacemos solamente un salto, y son saltos tales que para recorrerla entera se requerían 4 saltos, y tomamos solamente uno.